Las instalaciones estarán a disposición del público a partir de la próxima semana. A partir de la próxima semana, ahorita estamos adecuando, en realidad fue la parte de la infraestructura, estamos todavía con, nos hace falta alguna parte del equipamiento para abrir las puertas. Se indicó que gracias a las campañas emitidas se ha creado conciencia entre las mujeres del Estado. Totalmente, no solo con la clínica, con las campañas, las capacitaciones constantes que realizamos en diferentes empresas, instituciones públicas, privadas y en el interior del Estado, las mujeres están creando conciencia. Y eso hace que acudan a su médico de manera oportuna en el momento en que detectan una bolita y eso es lo que salva la vida de la mujer. Tal es el caso de Doña Reina, quien hace un llamado para aquellas mujeres que necesiten un apoyo de la Fundación Tócate. Con esta nueva clínica tendremos la oportunidad de estar más pendientes de nuestra salud. Busquen el apoyo de la Fundación Tócate, porque les aseguro que recibirán la ayuda necesaria y con mucha humanidad de parte de la Fundación. Con esto se busca erradicar el cáncer de mama entre las yucatecas, la cual es una de las principales causas de muerte en el Estado. Un saludo.